El fantasma errante Cuatro caminos Entonces una vez que hubo una fiesta Ya en la noche Y pues bueno Yo asistí Por alguna razón Tuvimos que ir a Atasqueña, pero caminando Por abajo de las vías Ya que Ya a esa hora quitan la energía Para darle mantenimiento y todo Pero bueno Era un día que entre fiestas, que entre trabajo Y todo, y acompañamos cuates Hasta Hasta Atasqueña De Chabacano Fuimos caminando hasta Atasqueña Yo iba medio así Sente trabajando y así Conviviendo con mis amigos Ya que llegué a Atasqueña Por alguna razón Ellos se vieron a unas bodegas Y eso, pero los perdí de vista Ya no, me descuidé Ya no los encontraba Entonces, de repente Pues dije, pues ya, ¿no? Ya me regreso A Chabacano Y este Y bueno, yo empecé a caminar Y vi a dos personas Bueno, eran mis amigos Los vi de lejos Que iban ya ellos De regreso Entonces yo les dije Hola, este Espérenme Y sí volteaban Pero A una estación Por más de que quería alcanzarlos No podía alcanzarlos Entonces Se me hizo raro, ¿no? Que fueran mala onda Y no me esperaban Pero ya seguía atrás de ellos Seguía atrás de ellos Y les gritaba Oye, espérenme, espérenme Total que se fueron haciendo Más chiquitos Más pequeños Porque ya Ya no los pude alcanzar Porque sí Desde Desde Tasqueña A Chabacano No sé exactamente Cuántas estaciones son Pero sí son Como seis o siete No sé Sí son varias Son varias Y sí Ya era de noche Yo sí me había tomado Dos copas O tres Pero no No era así Tan es así Que iba caminando Y yo daba una herramienta A la mano Y todo Pero Pues no Ya nunca los pude alcanzar Luego llegué Y ya Ya eran como las tres De la mañana Lo bueno que Esa parte del metro Va arriba Va Digamos Va sobre el calzado Pero va A nivel de Del suelo hacia arriba No No Nunca pasé túneles Ah sí Sí Uno que otro de nivel Pero no así túneles Así largo No Y total que ya llegué A la Llegué a la fiesta Pero ellos no estaban Pregunté por ellos Y me dijeron No Ellos nos hablaron Por teléfono Que te habían perdido En En Tasqueña Y ya no te encontraron Y ya ellos ya se fueron A su casa Porque ya era tarde Total que Pues no Si me Si me empecé a sentir Un poco mal Así como Sacado A mí ese mismo día Me sentí mal Total que ya Luego ese día Ya no me pude ir a mi casa Y me quedé a A dormir ahí Pero sí Ya después Lo vi bien Y sí Como que Si me sacó De una Porque Yo sentí algo así Lo bueno Se causaban Muchas ratillas Ahí Ya veo que hay Muchas ratas ahí Sí, sí Y este Pues sí Si me Si me saqué de una Ya después Lo analicé bien Y sí Pensé que no Pues ellos Y ya después Y ya después Les pregunté Y me dijeron Me confirmaron Me dijeron No Nosotros se perdimos En Tasqueña Y ya Por más de que Te quisimos encontrar Te encontramos Y ya nos Ya nos fuimos Nosotros Hacia sus casas Se fueron Salieron por una Puerta de allá Encontraron Otras personas Ya se fueron Yo Yo Fui siguiendo Alguien Que No sé Quién era Ok Eso es lo que Quería reflexionar Contigo Entonces Tú ibas caminando Con ellos De repente Ellos Se desviaron Y se metieron A una bodega A unas bodegas Algo así No Yo Yo llegué con ellos Platicando Llegué hasta Tasqueña Con ellos Bien platicando Y todo Pero ya Tasqueña Ya los perdí Poco los perdí Pero ya cuando Quise encontrarlos Ya Ya no estaban En esa bodega Y ya Dije bueno Qué hago Es los espero Aquí Pero pasó Tiempo Pasó Los esperé Como 15 20 minutos Y no los encontré Y decidí Ya regresarme A Chabacán Pero tú Los veías A lo lejos Perdón Tú los veías A lo lejos Yo los veía A lo lejos Que iban caminando Y les gritaba Ya ni me acuerdo Su nombre Eso ya pasó Hace mucho Sí Les decía Oye Espérenme Y nada más Como que volteaban Y así A lo lejos Pues se veía Como que Pues no sé Así como que No sé si se reían O no Pero me daba Esa impresión Que se iban Burlando de mí Pues es una situación Extraña Sí Bastante Es como si hubieras Entrado a otra dimensión ¿No? Como es esa serie De programas Que se llamaba La dimensión desconocida De un momento a otro Hubo una especie De distanciamiento De velo Algo que Aunque tú avanzaras No caminabas Lo suficientemente Rápido Como para darles alcance Y ellos probablemente Pues no te escuchaban O como tú lo dices Estabas tras La huella De unos fantasmas No Y de hecho Si corrí Corrí una estación Pero como ahí Ya ves que Hay piedras grandes Y yo graba Y todo Y pues yo Llevaba unos zapatos Así como Como precisamente Fue una fiesta Pues va uno así Medio con zapatos Así de vestir De vestir Me dolían los pies Entonces Dije No No los voy a corretear Hasta allá Ya iba cansado Yo Pero si caminaba rápido De durmiente a durmiente Así iba Caminando rápido Pero si nunca Los pude alcanzar ¿Y sentías miedo? No No sentí miedo Sentí miedo Ya después Que dije No Estos cuates Ya ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué mala onda? ¿Por qué no los puedo alcanzar? Ya después Ahí como por portales Dije No Pues algo está pasando Que O me quieran hacer una broma O ¿Qué pasa? Pero ya Ya mejor decidí Dejarlos ir Claro que sí Bueno pues Una experiencia bastante Diferente Distinta Por ejemplo Aquí tenemos a Yair Que tuvo Algo muy interesante En el metro consulado Yair ¿Cómo estás? Muy bien Gracias A ver Platícanos ¿Qué es lo que te ocurrió? Pues Era una noche Venía después De la escuela Estuve en el turno nocturno Sí Y Venía en el transborde De consulado De De la línea que conecta Hacia Martín Carradí Santanita Sí Entonces Este Pues ya eran como Como 11.40 Algo así Ok Y ahí va a cerrar El metro casi ¿No? Sí Ya casi No había mucha gente Pero sí había un poco Pero venían de regreso No hacia el lado Donde yo iba Entonces en ese tiempo No sé si Algunos de los radioescuchas Recuerden O habían pasado por ahí Estaban arreglando Las escaleras eléctricas De ahí De consulado Para subir a Santanita Y Martín Carrera Entonces En el trayecto En el que me Cambié para el transborde Sentí como que Como que alguien Venía atrás de mí Entonces Yo no volteaba La cabeza completamente Si no volteaba Más o menos Pero no veía nada Entonces Cuando me adentré En el Este cachito Para llegar a las escaleras Sentí como que Alguien venía atrás de mí Entonces volteé Pues no volví a ver nada Pero así me dio miedo Entonces pues ya Seguí caminando Y Escuché que alguien Venía hacia mí Entonces ya Este Era un señor y todo Pero pues Me asustó más del señor Que lo que Sentía que venía siguiendo Pero pues finalmente Ya casi al llegar A las escaleras Escuché como Como si se cayera Una moneda Y volteé Y nada más Escuché como Retambaleaba la moneda Y ya agarré Y pues La verdad Que me subí Las escaleras Corriendo Y le digo No, no estaban activas Las escaleras eléctricas Así que subí Corriendo Las normales Y cuando llegué Al descanso Estaban uno de los señores Que estaban arreglando Las escaleras ¿Qué? Y me dijeron que Me vieron la cara Y luego luego Me dijeron que Que me había pasado Que había visto Y ya les comenté Y ya les comenté Y me dijeron Que efectivamente Este Ellos también Habían presentado Este Visiones De que Te aparecía algo Dice que al principio Veían como que Como que alguien Se asomaba De entre Donde Estaban Empezaban las escaleras Y donde ellos Estaban Que alguien Asomaba la cabeza Y Y no lograban Ver que era Hasta que Un día Finalmente Vieron que era Una niña Porque se le veía El pelo Este Largo Entonces Dice que Desde el día Que ellos La identificaron Que era una niña Pues le empezaron A decir Que Pues si No A llamarla Como Como que era una niña Entonces Como que ella No sé Si perdió el miedo O no sé Y se hizo más presente En la aparición Entonces Ellos Por La herramienta Y todo esto Trabajaban De Una de la mañana A cuatro Cuatro y media Entonces Pues ya Estaban ahí platicando Y todo Y ya Ese día me fui Y todo Entonces Al siguiente día Que volvió a pasar Eran como las once Entonces Uno de los señores Que estaba ahí Se llamaba Juan Entonces Me dijo Ya no es Juan Que no sé qué Entonces Al siguiente día Que regresé Me estaba contando Bueno Me hizo la plática Y todo Y me dijo Que si Me había asustado Y le dije Que sí Mi hijo Le contó Y le dije Sí Entonces Ya Agarró Y me empezó A contar más Que dice Que recién De que ellos Habían llegado Pues Este Escuchaba Cómo Rodaban Las tuercas Que ellos Tenían ahí O que tenían Los desarmadores Y se los aventaban Por las escaleras Y pues Escuchaba Cómo el Desarmador Iba rodando Por las escaleras Guau Y estas Personas No se dijeron Que sentían Miedo De estar Trabajando Ahí Sí El señor Me dijo Que sentía Miedo Y se quedaban A dormir A ciente Cobijas Y sé que La verdad No pueden dormir Sí Debe ser muy duro Porque la gente Que es muy sensible Definitivamente A veces No soporta Este tipo De manifestaciones A mí Me parece De repente Como que Debemos ser Un poco más Abiertos En ese sentido Cuando hay Un fantasma Que te agrede O hay Un ente Que te agrede Entonces sí Pues vale la pena Atemorizarse Pero cuando se trata De simples Apariciones En donde Lo único que pasa Es que nosotros Lo estamos viendo Sí sabemos Que es algo increíble Sí sabemos Que es de otro mundo Sí sabemos Que es sobrenatural Pero No debemos Espantarnos tanto Eso te lo digo Porque muchas personas Inclusive Llegan a tener Infartos Por la gran impresión Que se llevan Al encontrarse Frente a un ser Que no tiene cuerpo Sin embargo Hay que analizar Las cosas fríamente No sé tú Cómo la veas Yair ¿Tú eres muy espantadizo? No Incluso a mí Me ha escuchado Por ejemplo La mano peluda Ajá Honestamente Yo creo Que nos pasa Lo mismo Que le ocurre A los doctores Lo mismo Que le ocurre A los forenses Y esas cosas Que como ya están Muy relacionados Con este tipo De historias Pues ya no fácilmente Nos genera Tanto impacto Digámoslo así Como que generamos Es una especie Es una especie De callo O una telita Y una capita Que de alguna forma Nos ayuda A no ser tan Extremadamente sensibles Yo no digo Que no me espante Sí me espanto Y me he espantado Muchas veces Pero ya no tan fácil Digamos que no tan fácil Me voy con la primera impresión Yo puedo ver un fantasma Puedo ver algo Pero como que Empiezo a buscarle El sentido ¿No? Empiezo a buscarle A ver los pies Donde está la mano Y cosas así Y esto nos hace sentir Un poco raros Porque sabemos Que hay gente Que a veces Inclusive nosotros En nuestras charlas Empezamos a platicar De cosas de estas No nos damos cuenta Que los que están alrededor Pues a veces Son muy espantadizos ¿Qué ocurre Cuando alguien va En el metro Y tiene una presencia De estas? Guau Pues si es muy sensible Se puede llegar A enfermar Inclusive Es un detonante Para la diabetes ¿No? Los que ya son propensos Pues un susto de esto Les puede detonar En ello ¿No? ¿Yair? Vale ¿Sigues ahí? Sí Sí, aquí sigo Pues esa es la opinión Que te damos ¿Cómo la ves? Yo ahorita Estoy estudiando La carrera De psicología criminal Eh, mira nada más Y cuando Estaba cursando La preparatoria Pues tuve que hacer Mi servicio social Claro Y me llamaba mucho La atención esta De la ciencia Entonces fui a A requerir De hacer mi servicio social Sí En el servicio médico Forense De niños héroes Ok Entonces Y fuiste Estaba Un tiempo Mientras me dejaron Porque después Dijeron que la edad Y que no sé qué Entonces Me cambiaron de área Y ya no estuve tanto En el En la parte Forense Estuve más en el archivo Sí Pero aún así Se mueven Se mueven Se estiran O no sé Se contraen Y entonces Hay algunos movimientos Del cuerpo ¿No? Sí, sí Muchas veces Todavía no se termina De enfriar el cuerpo Y tiene esta tendencia A tener un tic Y mueve De petri En vasos De petri De estos azulitos No En vasos De estos de laboratorio Ah De esos de De precipitado En un vaso De precipitado Y lo calientan Con un mechero Bunce ¿En serio? Sí Casi casi Chocamos Los vasos De este Ay Otra vez Pero bueno Ahí tomamos El café luego Vaya Pues mira Qué locura Pero bueno Pues hay de todo Pues muchas gracias Por haberte comunicado Con nosotros Y vamos a estar Muy cerca Y ahí Que tengas Excelente noche Exactamente Como ya tenemos aquí En la línea A nuestro Miedo fan Roberto ¿Cómo estás Roberto? Muy bien Muy bien Buenos días Buenas noches Todavía para nosotros Buenas noches Todavía Mientras no salga El sol es noche ¿Te parece bien? Ah bueno Ok Me parece Roberto ¿Qué nos quieres compartir? Ah El tema pasado Hablaban del Eco De las apariciones Entonces Y yo estuve trabajando Un tiempo en el metro Y hay una Historia de que vendían Hasta el libro De En los vagones De las historias De los sucios Que pasan en el metro Ajá Y yo no me conocía Había un supervisor Que trabajaba en el metro Que se llamaba Se apellaba Platanof No sé si lo han escuchado Por allá Alguien Sí Y este Y es un supervisor Del metro Que ven que este Porque llamó al último Desde que el Recorrió de Chabacán Matasqueña Pero Es ilógico Porque todo está controlado Entonces nada más Pueden avanzar Una estación O dos estaciones Con sus botas Dialéctricas Entonces Platanof Yo su recorrido Pero Este Aproximadamente Como a las dos De la tarde Porque había una falla mecánica Ok Entonces este Yo su recorrido Pero El regulador No ha visto Y siempre que hay descenso Se tiene que avisar Para Anotar en bitácora Y todo así Entonces sí Bajó Se anotó Pero no No dieron Su salida Posteriormente En el metro Parece ser Valderas Una señora Avisó A los policías Que había una pelota Antes de que el tren Saliera Al andén Sí Que había una pelota Este Que no voy a provocar Algún problema Entonces este Cortan corriente Y bajan Para sacar Supuestamente La pelota Y Era la La cabeza De Platanof Que Que el tren No No habían avisado Y pues Quedó 8 Pedazos Entonces era Su cabeza Ok Posteriormente a esto Pues ya se empezó A aparecer En En los andenes Y como decía este Nacho Hay Hay personas Que no aguantan O son más susceptibles No sé Y a un Compañero De la policía auxiliar Por eso El metro Cierra A las 12.40 A una de la Mañana Y cuando cierran Los vigilantes Dan recorrido De De una estación A otra Para Checar Este Las vías Los cables Y todo Que Que todo Bien Hay pulidores Y todo Entonces un compañero De la posición Silvio Que Pasó este Precisamente Platanof Y ya le Estuvo Platicando Y ya le dio consejos Platanof Al compañero Y le dijo Que Que se cuidara Y todo Y dice Que hasta Estuvo fumando Con él Un cigarrillo Obviamente Que el compañero No sabía Que él ya estaba No, no No sabía Era nuevo Había Era de nuevo Ingreso Y ya Y ya Posteriormente En la mañana Tiene uno Que hacer su reporte Y ya te preguntan Sus novedades Y todo Y ya Ya dice El compañero No pues pasó A supervisarme Platanof Y ya se quedaron Todos los Vigilantes ¿Quién? Platanof Dice Bueno pues al rato Vienes aquí A firmar Pues salida Y ya te enseñamos Algo Y ya pasó Ya en la mañana Fue a A firmar Y ya le enseñaron Las fotos De Platanof ¿Quién te supervisto? Fue esta Y dice Sí, dice Fue Sí, sí, sí Fue Dice Ahora Checa esto Y ya le enseñaron Las fotos Donde Pues había fallecido Había muerto Y ya se quedó El compañero Dice No, ese Pero es que yo lo vi Pues sí Pero ya está muerto Entonces al compañerito Le dio diabetes Le 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 dio las fotos De Platanof Se Empezó a sentir mal Y todo Y le dio diabetes Y ya la semana Falleció De la impresión De Platanof Y así se Aparece en el En el metro A varios compañeros El desaparecido Pero fíjate Pero fíjate En ese caso En particular ¿Cómo duda Que esta persona Sí Estuvo platicando Con Platanof Al grado Que Pues se enfermó Y que esto Lo orilló De la impresión A la muerte O sea Ahí no puedes Por más escéptico Que seas Decir No, él estuvo Inventando Todo esto Yo he conocido Casos de personas Que incluso Se quedan Sin habla Tres días Al ver Una aparición Porque no soportan Esa impresión Y entonces Definitivamente Es algo más allá Que Vamos a explicar No lo podemos Es algo lógico Pues tampoco es lógico Sin embargo El hecho De personas Que en alguna ocasión Hemos vivido Alguna situación De este tipo Podemos decir Que hay algo más Que no podemos comprender Y en este caso Que tú nos estás Comentando Pues sí Definitivamente Así es ¿No? Sí Fue muy fuerte La impresión Y en el metro Sí se escuchan Ruidos Y todo Pero bueno Ya me lo agradece A mis compañeros Hasta que no vean Este Las cosas Porque luego A veces Uno se sugestiona Sí Pero este Sí Llegaron A pasar Varias cosas ¿Trabajabas De noche? Sí De noche También Este Y de día Nos tocaba Un día de día Un día de noche ¿En qué estación Trabajabas? ¿O en tolas? En el metro Este En varias Trabajé en Juárez Guerrero Potrero Ok De noche En Potrero También nos pasó Un caso de Que cerramos puertas Y todo Y todo Y entonces En 18 de marzo Perdón Entonces ya Es correspondencia Con la línea La 5 Línea 3 Y línea 5 Hay veces Hay veces que Los compañeros Cierran Y llega Todavía gente Y gente En las correspondencias O llegan Queriendo alcanzar El último tren Y hay veces Que ya está cerrado Y ya tenemos que Este El monitoreo Nos dice No pues Hay tres personas En el andén Entonces tenemos Que subir Y ya nos Desalojamos Sabe que Ya no Ya no pasa el tren Ya pasó el último El último Siempre pasa 12.40 12.45 Entonces ya Desalojamos Entonces ese día Nos hablan Precisamente Al Cubículo Del jefe de estación Que está abajo En la parte de abajo De grande Entonces Oye Se te quedó Alguien ahí arriba Llevo a mi compañero Alegó Vete a dar un recorrido Y Desaloja No, no Por favor Entonces subió Y todo Y no No encontró a nadie Ya regresó No dice No hay nadie Entonces ya Reportamos Oye Pues no No hay nadie Aquí en la estación Entonces ya dicen Dentro de No Si dice Ya hay alguien Dice Ya está en cabecera Dirección Indios Verdes Le digo A mi compañero Súbete Y Si está ahí De esta loja Le digo Y para que no Estén llamando Este Ya ven que En las cabeceras Están los teléfonos Adentro de una caja De metal Sí Le digo Ya para que no Estén Este llamando Y les marca Entonces ya se subió Y empezó Este Dio recorrido No había nadie Efectivamente Pero ya Este Abre la cajita Y ya les marca Dice Oye Dice Pues estoy aquí arriba Y no hay nadie Y ya dicen Los demonitos Dice Sí Dice Ahí está parado Contra ti Dice Dice Incluso Está parado Contra ti Incluso Tiene una descalabrada Y ya se quedó Mi compañero Y no Pues se bajó También Rapidísimo Ya no quiso Ni subir Por lo mismo Los demonitos Si lo veían A la persona Pero nosotros No Sí Oye ¿Tú estabas ahí De qué? De mantenimiento De operador ¿De qué estabas? No De policía En los Ok En los torniquetes Y en el andén Ah bien ¿Qué es cierto Hay O qué es cierto Es que Los operadores Y toda la gente Que Que trabaja Digamos que Ya En lo que es El servicio En el metro Se han hecho Un tanto insensibles Cada vez les afecta Menos Ver este tipo De acciones De gente Que se suicida Personas que A veces Pues son arrolladas ¿Verdad? Desafortunadamente Se tiran al metro Para Pues Suicidarse ¿Qué es cierto Es que Poco a poco Se han ido Insensibilizando De algún modo? No Yo digo Que no es Insensible Son insensibles Simplemente Que Este Pues Tienen que seguir Trabajando Pero de hecho Cuando Se avientan A las vías Eso que comentaron Es incierto A veces les dan 15 días Sazones de terapia Psicológica Porque Todo lo que pasa En el metro Sale muy poco A luz pública Entonces la verdad Si Se suicidan Mucha Mucha gente Se suicida Y para Para los conductores Pues Si Si Es Traumante ¿No? Traumante Pues Imagínate Simplemente También en Santanita Pasó que Estaba discutiendo Una señora Con su hija Y la hija De repente Quien sabe Que estaban discutiendo De repente Este Que viene el video Como la chica Se echa a correr De que viene el metro Se baja las vías Y pone la cabeza En 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 la vía Híjole Imagínate Ese Esa 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 Apoyo Psicológico Porque También Salió La Este La Mamá Histérica Y El Conductor Pues También Se ha Impresionado De De que La Puso La Cabeza En La Vía Para Que El Tren La Aplastara Híjole Pues Roberto Te agradecemos Mucho Esto Que Nos Acabas De Compartir Y Esperamos Más Participación Tuya Que Aquí Con Nosotros Y Pues No Sé Si Tengas Algo Más Claro Que Si No Sería Todo Si Hay Mucho Más O sea Poco A Poco No En El Más Si De 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 A mí También Una Vez Me Aparece Un Ángel Negro Vaya Pero Pues Quién Sabe Qué Sería Allí En En Juárez Bueno No fui Lo único Que Lo vi Otro Compañero También Lo Vio Pues Si Hay Algo De La muerte Podría Ser No Roberto Vamos A Estar Muy De Cerca Contigo Gracias Por Haber Contado Esta Experiencia Y Por Supuesto Te Invitamos A Que Sigas Con Nosotros Claro Que Sí Que Estén Bien Que Tenga Buenas Ya Tenemos Aquí En Avia Telefónica A Miguel ¿Cómo Estás Miguel? Muy Bien Muy Buenas Noches Aquí Pues Listo Para Compartir Con Ustedes Una Experiencia Que Tuve Ya Hace Algunos Años En Un Lugar Donde Yo Estaba Trabajando Entonces Ustedes Me Dicen ¿Cuándo Podemos Comenzar Adelante Miguel Listos Pues Como Una breve Introducción Les voy a comentar Que ya Bastantes Años Yo Trabajaba En Una Institución Privada Pues A Grande Abogazgo Sí Adelante Ajá Y Bueno Pues A Grande Abogazgo Les voy a Platicar Que Estábamos En Una Casa Muy Bonita Pues Al Sur De La Ciudad Ahí Es Donde Elaborábamos Y Bueno Pues Como Yo Les había Platicado En Unos Programas Antes En Comentarios Justamente Con El Lugares Y Bueno Pues Aquí En Esta Institución Pasaba Mucha Gente Pacientes Familias Había Terapias Talleres Bastantes Cosas Y Iba Dejando Un Poquito De Esa Energía Y Ocasionalmente Llegaba Haber Alguna Manifestación Así Muy Simple Pues Algo Un oído Algo Que Se Movía Algo Que Se Perdía Pues Cositas Así Muy Muy Simple O sea Nada Realmente De Importante Un Día Pues Deciden Si Me Escuchan Si Si Por Supuesto Ajá Bueno Pues Un Día Deciden Que Se Haga El Cambio A Otra Casa Nueva Un Lagar Más Bonito Más Agravable Y Bueno Pues Se Hizo La Mudanza Que Tomó Un Par De Días Le Dieron A Cin Camioneta Varios Días Hace La Mudanza Y Bueno Pues Yo Me Quería Trabajar En Entonces Pues Todo Esto Mientras Yo Lo Pudía Hacer A Mi Casa En Lo Que Hacía Una Mudanza Finalmente Bueno Pues Ya Está Todo Listo Allá Nos Trasladamos A Las Nuevas Instalaciones Una Casa Bonita Distinta De la Anterior Y Bueno Pues Cuando Yo Llego Me Doy Cuenta Que Digamos Pues Era Muy Tranquilo Pero Me Llamaba Mucho La Atención Que En 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 Casi Todas Las Estancias De Esta Nueva Casa Donde Se Habían Mudado Había Una Cruz En Casi Todas Las Estancias Y Bueno Pues También Algo Que Me Llega Mucho La Atención Era Que En El Salón Principal Y En Un Pasillo Que Subía Hacia Las Escalera Siempre Tenían Veladora Entonces Bueno Yo Lo Pensé Como Que A Lo Mejor Era Para Ambientar El Lugar Para Darle Un Toque Así Muy Light Así De Mucho Duele Para La Gente Y Bueno Ya No Le Di Mayor Importancia Con El Tiempo Pues Empezaban A Rumores De Que Pasaran Cosas Ahí De Que Se Veían Cosas Pero Bueno Solamente Eran Rumores Entre Las Personas Que Trabajamos Ahí Un Día Pues Uno De Los Jefes Nos Confirma Que Pues Ocasionalmente Lleva Haber Allí Algunas Manifestaciones Así Medio Extrañas Pues Platicaba Por Ejemplo Que Se Le Encendía La Luz O Que Se Apagaba Pero Bueno Pensamos Que A lo Mejor Nada Más Era Así Como Para Cotobar Nada Más Para Para Hacer La Plática Pero Bueno Pues Con El Tiempo Pues Algunas De Las Personas Que Trabajamos Ahí Pues Nos Empezaban A Pasar Cosas También Por Ejemplo Pues Encendía Se Apagaba La Luz Pero No Era Como Que Como Cuando Se Iba La Luz Sino Que La Castilla Del Apagador Nada Hacía Clic Y Se Apagaba O Se Encendía Y A Me Llegó A Pasar Un Par De Besos Que Yo Estaba En La parte De Abajo Y El Apagador Que Estaba Justamente En El Pasillo Para Fuir A Las Escaleras Que Era Donde Estaban Las Peladoras En ese Pasillo La luz Se Encendía Sola O Se Apagaba Sola Y Dije Bueno Ya No De Mayor Importancia Pasó El Tiempo Y Y De Los Trabajadores Que Estaban Ahí Pero Ya No Le Dimos Mayor Importancia Tiempo Más Adelante Iba A Hacer Una Conferencia Al Día Siguiente Yo Como les Cuentaba A cargo Del Área De Cómputo Estaba Preparando El Material Las Presentaciones Los Audios Todo Esto Y Para No Tener Que Desmañar Llegar Súper Temprano Al Día Siguiente Antes De La Conferencia Me Preparar El Material Y Eso Tenían Que Ir Todos Y Entonces Yo Les Comenté No Que Pues Déjenme Aquí Pues Yo Apago Las Luces Yo De Echo Ya De La Puerta Ya Me Voy Todos Ya Los Trabajadores Yo Pensaba Que Darle Una Media Hora Tres Cuartos De Hora Más Tan Pronto Van Saliendo Ellos No Pasaron Ni Cinco Diez Minutos Cuando En El Piso De Oliva En La Planta Alta Empieza A Escuchar Como Que Estaban Empujando Sillas Y Mesas Y Dije Ay Caray No Pues Estas Sillas Estas 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 No A Lo Mejor Es Mi Imaginación Seguí Trabajando Y Seguí Escuchando Como Empujaban Sillas Empujaban Mesas Pero Ya Fue Así Como Que Más Fuerte Y Al Día Siguiente Pues Ahí Me Regañaron Que La Luz Que El Gasto De Luz Y Todo Eso Pero Bueno Ya Les Platicaron ¿Vieron? Sí Entonces Bueno Ya Les Platicé Y Ya Entendieron Como Había Sido Más O Menos La Situación Porque Este Tiempo Más Adelante Esto Era Un Sábado Ocasionalmente Ellas Iban A Dar Algunas Conferencias En Otros En Me pedían A mí O Alguna Otra Persona Que Se Quedara De Guardia Allí La Casa Y En La Institución Entonces Esa Ocasión Pues Yo Me Había Quedado Estaba Nada Más Yo Y El Señor Del Mantenimiento Nos Llevamos Temprano Sábado Ya No Se Trabajaba Tan Tarde Y Bueno Pues Un Momentito Antes De Ir Me Dice Oye ¿Sabes Que Ayúdame Mover Este Mueble En El Salón Principal Ella Tenía Mi Maleta Mi Mochila Ya Con Todo Guardado Y Lo Dejé En El Sillón Y En El Escritorio Y Y Lo Fui Ayudar A Mover El Mueble En Eso De Lo Empecé Así Como Un Costalazo Y Digo Caray ¿Qué Pasó? Nos Salimos A La Habitación De Junto Que Donde Estaban Las Computadoras Y Vio Que Mi Mochila Se Había Caído De Del Sillón Ahí Junto Al Escritorio Pero Aquí Lo Curioso Es Esto Si Dejas Caer Algo O Algo Se Cae Caída Libre Directamente En Vertical Hacia Abajo De Donde Estaba Cae Hacia Abajo Pero Llegamos Esta Persona De Entre Yo Más O Como A Un Métro De Distancia Del Sillón Donde Yo Lo Había Dejado Ahí Encima Y Dijimos Oye ¿Qué Está Pasando? Si Eso Ya Rápidamente Pues Ya Le Ayudaba Acabar De Mover Muebles Juntamos Nuestras Cosas Ya Nos Nos Fuimos Y Igual Ya Pasaron Esas Situaciones Tiempo Más Adelante Nuevamente Me Voy A Tocar Una Guardia El Día Sábado Que Fueron A Conferencia Y Yo Estaba En la Computadora Ese Día Yo No Tenía Trabajo Pendiente Estaba Navegando En Internet Escuchando Música Y Bastante A gusto Y En Eso Depende Siento Como Un Gol Paso En La Espalda Digamos En La Columna Vertebral A La Altura Del Cuello Un Poco Más Abajo Más Menos A La Altura De Los Hombros De Los Homocletos Pero Un Gol Poco Como Si Me Había Nueva Con Un Martillo Así Con Ganas En La La Puerta Estaba Con Llave No Había Forma De Que Entrara Nadie Pero Un Gol De Aquellos O sea Oye Miguel Entonces Quiere Decir Que Ha Sido Agredido Físicamente Por Seres Del Más Allá Exactamente Como Si Me Había Un Martillo En La Columna Vertebral En El Cuello Pero En La Más Más O Menos Como Como La Altura De Los Hombros Ahí Si Yo No Podría Decir Si Fue Una Agresión Física O No Sé A lo Mejor Por Estar Sentado Tanto Tiempo Pueda Hacer Cansancio Un Arries O sea Yo No Me Dejo Llevar Pensando Luego Luego Esto Fue Sobre Natural Siempre Trato De Buscar Alguna Explicación Pero Bueno Pues Básicamente Pues Eso Es Lo Que Paso Yo Nunca Supo Realmente Que Fue Una Agresión Si Fue La Mejor Que No Lo Sé Pero Todas Todas Las Experiencias Que Hemos Tenido Que Tuvimos En Aquellos Días En Esta Institución Cabe La Posibilidad De Que De Otro Detalle Más Que No Les Había Yo Comentado Tiempo Después De Que Llegamos Ahí A La Bueno Ni Tan Tiempo Después Más Menos Como Al Mes Nos Platicaron Que Ahí Había Dos Personas Que Habían Visto A Un Anciano Ahí En Esa Casa Justamente En Las Escaleras Por Donde Yo Les Platicaba Que El Apagador De La Luz En O Se Apagaba Y Que En Ese Pasillo Que Subía Hacia Las Escaleras Ahí Tenían Siempre De Laboras Una Cruz Dos Personas Habían Visto A Este Señor Nadie Más Y Curiosamente Más Exactamente Más O menos Como Al Mes De Que Fue La Mudanza A Este Lugar Una De Las Dos Personas Que Vio A Este Señor Falleció Pudo Ser Casualidad O Mejor Médicamente Se Dijo Que Ya Ha Sido Muerte Natural Un Infarto Pero Si Se Me Hace Muy Extraño También Y Y Bueno Rógicamente Eso Es Lo Que Paso Algo Que Yo Entré Después Es Que Uno De Los Inquilinos Anteriores De Que Nosotros Llegaramos A Esa Nueva Casa Era Precisamente Un Viejito Un Anciano Que Vía Solo En Esa Casa Y Que Se Metieron A Robar Justamente Ahí En La Salita Donde Les Platique Que También Tenían Las De La Cruz En La Salita De Junto Que Ahí Habían Asesinado Apuñaladas Entonces También Cabrían La Posibilidad De Que Fue Esa Misma Señora Que Habían Asesinado En Esa Casa Años Atrás El Que Fuera El Causante De Todas Esos De Todas Esas Manifestaciones Regresiones A lo Mejor Como Fue Una Morte Violenta A lo Mejor El Señor Podía Estar Molesto Y Causándole Problemas A Algunas De Las Personas Ahí En La Institución Pues Básicamente Ese es Todo A nivel Espero que haya sido De interés De todos Ustedes Por supuesto Pues Un lugar En el que Hubo Antecedentes Que Explican Estos Sucesos Que se Están Viviendo Y Que Definitivamente No es Algo Que se Pueda Sobrellevar Tan Fácil Miguel ¿Tú Sigues Trabajando Ahí? No Yo Tiene Más o Menos Como Unos Cinco Seis Años Que Me Separé Había Bien Porque Vamos Pues También Hubo Un detalle Más Cuando Estábamos En la Primera Casa Habíamos Trabajamos Bastante Bien Había Mucho Movimiento Muchos Cursos Mucho Trabajo Pero Apenas Llegamos A La Nueva Casa Deja Decaer 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 De la Gente Que Ya Teníamos De Pacientes Familias Y Gente Que Iba A Cursos Anteriores De la Casa Donde Habíamos Comenzado A Trabajar De De repente Se empezaron A retirar Ya No Iban Incluso Pacientes Que Llegaban Nuevos O Personas Que Llegaban Nuevas Iban Chavos Iban Papás Un Par De Ver Y De Repente Ya Sin Más Ya No Regresaron Entonces Empezó A Decaer 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 Y Y Bueno Ya Mejor Me Retire De Ahí Porque Ya La Situación También Económica Estaba Estudiéndose Bastante Afectada No Sé Si Por Lo Mismo O Por Qué Situación Pero Ya Fue Por Esta Que Ya Me Retire De Ahí Oye Miguel Pues Fíjate que fue una experiencia de esas que nos gustan, Nacho, que sí, definitivamente creemos que ahí todavía hay almas en pena que debido a la manera en cómo fallecieron, pues por eso están atrapados en este sitio. Están como en una huella psíquica que pues hasta que pongan algo de su parte, hagan una oración, que hagan algo para que se vayan estas entidades de ahí, pero los dueños de este lugar no están preocupados por eso, por querer deshacerse de estos sucesos. Y fíjate Miguel que escuchándote hablar esta historia que nos acabas de contar, recordaba yo la película del espinazo del diablo, en donde pues se inicia más o menos así, dice ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún, un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. O sea, lo que te dice que es un fantasma es algo terrible que se repite una y otra vez, ¿hasta cuándo no lo sabemos Miguel? Claro, claro. Bueno, yo en este sentido, yo creo que pues el fenómeno fantasma puede tener pues varias explicaciones, una, digamos la más común, pues son las energías residuales de la gente, la segunda, pues si puede ser que efectivamente pues alguna entidad, pues un fantasma o una entidad oscura, o otra más que a lo mejor, por ejemplo, se han dado casos de que en alguna casa, en alguna oficina, llegan a ver alguna persona vestida, digamos con moda de hace años, o incluso en tiempos más pasados, digamos de hace 50 o 100 años, y que a lo mejor estoy pensando que es un fantasma, pero creo que también podría caber la posibilidad de que a lo mejor no sea una entidad lo que estás viendo, una entidad espiritual necesariamente, sino que estás viendo una escena del pasado, o sea, como si se estuviera repitiendo, y por alguna situación ambiental, o alguna cuestión en ese lugar que lo propicia, y estás viendo una escena pasada, y no necesariamente que sea una presencia de un fantasma, ¿no? Claro, bueno, si estás viendo la escena pasada, estás precisamente checando, o estás observando una energía que quedó ahí atrapada, y no deja de caer en ese concepto, ¿no?, que te acabo de leer, un evento que se repite y se repite, ¿no? Claro. Una psicogüeya, como mencionaba Gina. Claro. ¿No? Pues, bastante interesante, Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto que a ti te tocó vivir, y que por supuesto tuviste a bien relatarnos a todos nosotros y darnos a conocer, por supuesto, también tu postura, ¿no?, tu forma de ver estas cosas. Claro, Nacho. Pues les agradezco mucho el espacio que me dieron aquí en su programa, por ahí tengo otro relato también bastante bueno, espero podérselos compartir, ahora que sea el día del Miedotón, vamos, este está un poquito mejor que este, ese se los voy a compartir hasta el día del Miedotón, y es que se organiza, ¿vale? Claro que sí, Miguel, excelente noche. Hasta luego. El fantasma errante. 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 Gracias.